Oye, vamos con Raúl Araiza, que resulta, ya ves, que recientemente se ausentó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo del programa Hoy, ¿no? Después se supo que era por una cuestión de regresar a la clínica de rehabilitación, ¿no? Que no se sentía bien, que sentía que iba a recaer en el alcoholismo, en la drogadicción, y que entonces él dijo, pues tengo que refugiarme ahí, tengo que ir a apoyarme, tengo que ver mi salud mental, y duró mucho tiempo. Pues ayer en una entrevista comentó que va a continuar, va a regresar otra vez a la clínica, porque para empezar ahí está su terapeuta, su terapeuta está ahí, entonces va a tener que regresar para eso, y va a tener que regresar por ciertas tareas que le asignaron. Bueno, entonces yo creo que, para que no nos sorprenda, que en algún momento no aparezca en Hoy, porque, por ejemplo, yo creo que se refiere a lo mejor a ciertos fines de semana de retiro, o cosas que le asignaron, no sé de qué se trate, pero bueno, Raúl Araiza continúa en este tratamiento, que además, pues se le llama solo por hoy, ¿no? No se cura. Pues es que cualquier terapia, cualquier tratamiento, cualquier, hasta un seminario que tomes, pues lleva a su continuación, ¿no? Sí. Su actualización, digamos, o su reforzamiento de, pues, en este caso solo por hoy, ¿no? Exactamente. Pues un abrazo al negrito, un abrazo al negrito, Araiza, que nos quede ahí, récate bien, récate bien, récate bien, que el día de hoy Meche Carreño estaría cumpliendo 75 años, nos dice princesita, y se acaba de morir hace poco este mismo año, ¿no? Hace poquito acaba de morir Meche Carreño. Hace poquito el símbolo sexual. El sex símbolo de los 70s en este país. La gran Meche Carreño. Yo creo que ella, si fuéramos por década, yo creo que ella es de los 70s, ¿no? Sí. Ella y junto con, yo creo que Sasha Montenegro, me parece. Angelica Chaín. Ajá, este, y en los noventas. No, es que de los 70s salieron muchas, pues es la época de las Ficheras. Y en los noventas, Lorena Herrera, Lina Santos, creo yo. Vivi Gaitán. Vivi Gaitán. Eran las mujeres que más admiraban. Y ya en los dos miles, pues, Ninel. Ajá, el bombón, Niurka. El bombón, Niurka. Sí. Y ya ahorita, pues. Y ahorita, ¿quién? Tachupitos. Laura Bozo. ¿Cómo hemos ido? ¿Cómo vamos evolucionando?